Y con pa' toda la alegría comenzó Y con pa' toda la alegría comenzó Comenzó Sí, mi amor Feliz día, Miguel Díaz Chinito, gare para ti, tengo mucho cariño ¿Quién en la vida no ha tenido un desatino? ¿Quién es aquel que no jugó con el destino? ¿Que alguna vez se ha equivocado como un niño? ¿O que dejó pasar un gran cariño? Cualquier error de juventud no nos impida Ni el cometerlo en plenitud de nuestra vida Los sueños que se logran son los que uno construye Si el alma lucha con tesón y nunca huye Jamás es tarde para amar Que así lo entiendo Si el corazón pudiera palpitar Te lo estaría diciendo Y tú ya no pretendas ocultar Porque tus labios gritan sin hablar Si estás enamorado Puedes volver a empezar Jamás es tarde para amar Jamás es tarde para amar Y así lo entiendo Si el corazón pudiera palpitar Te lo estaría diciendo Y tú ya no pretendas ocultar Porque tus labios gritan sin hablar Si estás enamorado Puedes volver a empezar Jamás es tarde para amar Y así lo entiendo Si el corazón pudiera palpitar Te lo estaría diciendo Y tú ya no pretendas ocultar Porque tus labios gritan sin hablar Si estás enamorado Puedes volver a empezar Jamás es tarde para amar Jamás es tarde para amar Y así lo entiendo Si el corazón pudiera palpitar Te lo estaría diciendo Y tú ya no pretendas ocultar Porque tus labios gritan sin hablar Si estás enamorado Puedes volver a empezar Si estás enamorado Si estás enamorado Puedes volver a empezar Si estás enamorado Puedes volver a empezar Luz Melba Volver a empezar De Raúl Valdivia Buen tema, buen tema